Un 7 de agosto Y con letras de oro se escribe GR Guardia Republicana, fuerza y corazón Guardia Republicana, fuerza y corazón Integran sus filas aquellos que quieren Silenciosamente servir al Perú Costa, sierra y selva, incantables velan Y es su sacrificio como el de la cruz Costa, sierra y selva, incantables velan Y es su sacrificio como el de la cruz GR La patria te admira GR Guerrero valiente GR Gran hombre en la vida GR Grandioso en la muerte GR La patria te admira GR Guerrero valiente GR Gran hombre en la vida GR GR Grandioso en la muerte Vamos a ver mi alma Por el cincuentenario de la Guardia Republicana Que viva como siempre Agustos Agustos de Leiría Luis Miguel Sánchez Ferro Oscar R. de la Vides Dieron a esta unidad La ley es cuyo lema honor Y a la disciplina Ya tienen muchos héroes en la inmortalidad Ya tienen muchos héroes en la inmortalidad Integran sus vilas aquellos que quieren Silenciosamente servir al Perú Costa, sierra y selva, incantables velan Y es un sacrificio como el de la cruz Costa, sierra y selva, incantables velan Y es un sacrificio como el de la cruz GR La patria te admira GR Guerrero valiente GR Gran hombre en la vida GR GR Grandioso en la muerte GR La patria te admira GR Guerrero valiente GR Gran hombre en la vida GR GR Grandioso en la muerte Ir Grand Lot ...